La banda es para tu lleno, son para tu pala, se lo hace con tu puñimara Hay carnaval con Ernesto Lázaro, el príncipe de la Valdivia y el patuca de aboncico ¡Esta es la princesa! ¡Una se ha venido! 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 ¡A florence de la casa de aboncico! ¡Una se ha venido! ¡Una se ha venido! ¡Una se ha venido! ¡Una se ha venido! ¡Es no! ¡Así, así! ¡Señita Celia Goyque y familia! ¡Otra más! ¡Luis Goyantico! No, no, no. 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 No, no.